Las clasificatorias Brasil 2014 se juegan en el 13 y en 13.cl. Viernes, décimo tercera fecha, 15.45 horas, en directo desde el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia vs Venezuela. Y a las 17.50 horas, en el Estadio Monumental de River, Argentina, recibe a Colombia. Por el 13, canal oficial de Brasil 2014, jugamos con el corazón y pelo también en 13.cl. Gracias.